Quisiera estar adentro de tu cuerpo caníbal Me encanta tocarte, quitarte la ropa Mirarte mientras bailas de lujurias tu boca Me acuerdo de todo, de aquellas proezas Jugando con las ganas de tenerte en mi mesa Yo sigo despierto, a ver si regresas Jugándole al tiempo que termine la espera A mí me gusta hacerte, el amor no me interesa Que se pierda tu inocencia fugaz Tu piel es el camino, tan dulce como el vino Tan sedienta como el mar sin la sal A mí me gusta hacerte, el amor no me interesa Que se pierda tu inocencia fugaz Tu piel es el camino, tan dulce como el vino Tan sedienta como el mar sin la sal Tú serías para irme, que fuera indecente Hacer todas las cosas que tenías en mente Jugar al extraño, jugar al demente Salir sin hacer daño, tu inocencia me miente Se abre mi herida al verla sonriente Me duele sin motivo cuando no está presente Perfume barato, quítame la vida Sin tu dulce veneno ya no tengo salida A mí me gusta hacerte, el amor no me interesa Que se pierda tu inocencia fugaz Tu piel es el camino, tan dulce como el vino Tan sedienta como el mar sin la sal A mí me gusta hacerte, el amor no me interesa Que se pierda tu inocencia fugaz Tu piel es el camino, tan dulce como el vino Tan sedienta como el mar sin la sal